Muy buenos días, usted nos está sintonizando, somos Telediario Al Amanecer, este es su segmento, Derecho Ciudadano, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, es un gran gusto darle la más cordial bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, feliz día del abogado. Gracias, Gadiel, y un saludo a todos los colegas abogados en todo el país, especialmente a aquellos que con sus actuaciones son un ejemplo para la sociedad guatemalteca. Feliz día, colegas. ¿Qué punto tan importante, licenciado? Los que con su actuación son un ejemplo, porque hemos hablado durante todos estos días de programa tantas situaciones donde también se ven involucrados abogados que no hacen las cosas de la mejor manera. Pero hoy vamos a hablar porque tenemos muchos mensajes que ya están llegando a nuestra bandeja de WhatsApp 5191-7782, llega el primero de ellos directamente desde Jalapa, licenciado, donde hablan acerca del estado de las carreteras de la entrada directamente a Jalapa y dice de la siguiente manera, amigos de Telediario, esta es la entrada al departamento de Jalapa. Es vergonzoso que la entrada a un departamento esté de esta manera. Licenciado, podemos observar que no es un agujero, son agujeros más agujeros, son realmente un destrozo total el ingreso. Vea, la verdad es que es complicado este tipo de hechos que se suceden en las entradas a las cabeceras departamentales porque Jalapa es un pueblo pujante. Además, un saludo a todos mis buenos amigos en Jalapa. Por favor, señor alcalde, Cocodes, gobernador departamental, pónganse en contacto con el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas para solicitarle y ver la posibilidad que sea asfaltado de manera inmediata esa carretera porque la verdad es que primero es una vergüenza nacional que las carreteras se sigan manteniendo de esa manera. Y segundo, creo que es importantísimo para el desarrollo del departamento de Jalapa y especialmente la cabecera que efectivamente las carreteras estén en buen estado. Es decir, no puede, no se puede, no puede salir adelante ningún país con carreteras de segunda y de tercera como las que tenemos en muchos lados en Guatemala. Licenciado, llama la atención este video que nos envían precisamente porque es doble vía. Estamos utilizando que es un carril de lado y lado y es imposible poder manejarse de manera recta. Usted puede observar, no son pequeños agujeros, son agujeros gigantes. Parecen cráter cada uno tras otro, uno tras otro. Y sabe, llama bastante la atención que estamos en la temporada de lluvias, licenciado, y esto complica totalmente. Esto es en la entrada directamente ya de Jalapas, por lo tanto, le compete su reconstrucción a la municipalidad. Y ahí la municipalidad, claro, ya es un tema municipal porque no es una de las carreteras principales, creo yo. Entonces, ahí tiene que ver el alcalde qué hace para que efectivamente pueda mejorar esa calzada principal porque efectivamente no puede conducirse ahí. Mire cómo mire esos abrendos hoyos que hay, es una vergüenza. Y estamos hablando, licenciado, que en la temporada que estamos de lluvia, en la noche, no se ve absolutamente nada. Tiene cero señalización, como podemos observar. Además, gigantes agujeros uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y es un largo espacio, lo cual puede provocar no solamente accidentes de tránsito, el estrés que uno tiene al manejar en este tipo de circunstancias y, por supuesto, daños a los vehículos. École, ese es el gran problema. Fíjese usted que, por ejemplo, en las carreteras que tenemos nacionales, cuando uno va en carretera, de repente se encuentra un gran hoyo, usted puede partir su carro y la pregunta es, ¿quién es responsable? Porque yo pago mis impuestos para que efectivamente el gobierno se comprometa a mantener las carreteras bien y, sin embargo, no sucede. Por lo tanto, uno no puede ni siquiera iniciar una demanda en contra del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas por no hacer su trabajo efectivamente. Y eso sucede. Y no solo en este gobierno, en todos los gobiernos se ha sucedido durante muchísimos años y es porque efectivamente el tema de la corrupción ha producido graves problemas en ese ministerio. Y no lo digo yo, lo dicen las personas que han sido detenidas, que han estado fungiendo como ministros o como viceministros ahí. Por lo tanto, es bien importante que efectivamente las carreteras se mantengan en buen estado y las calzadas de ingreso a las cabeceras departamentales como Jalapa, que además no solo es un pueblo lindo, sino que hay que desarrollarlo mucho más, necesita que esas calzadas se mantengan al 100% para que la inversión pueda llegar. ¿Qué empresario va a querer llegar cuando usted no puede ni sacar la mercadería con un transporte terrestre de una manera normal? Sino que tiene que estar cruzando grandes hoyos en una gran cantidad de kilómetros allá adentro. Complicada la situación, así que el llamado es directo a las autoridades correspondientes. Nosotros aquí en el segmento de Derecho Ciudadano estaremos dándole el seguimiento completo. El llamado es a ustedes, las autoridades, nuestro equipo estará por supuesto dándole el seguimiento completo a cómo está la respuesta y por supuesto a la población de Jalapa comunicarse con nosotros.